No es un basurero, es el Parque Central de Grasa Lempira, que fue sede de una masiva recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, con el objetivo de hacerle frente a la contaminación ambiental y disminuir el impacto que los mismos tienen en la salud de las personas. Siempre en nuestras casas nos damos a la tarea de ir acumulando aparatos electrónicos o electrodomésticos, estos celulares, licuadoras, batidoras, refrigeradoras, televisores, que generalmente nosotros decimos, los vamos a mandar a arreglar. Y al final no lo hacemos y lo que tenemos son contaminantes, porque cuando estos entran en contacto con el agua, con algunos químicos, nos causan serios problemas. Entonces, esta iniciativa nace de los compromisos que tiene la Secretaría de Ambiente a nivel internacional y de acuerdo también a las leyes nacionales para ir eliminando todos estos desechos que causan daño al medio ambiente. Es así que estamos trabajando de manera conjunta y aquí vemos el apoyo que nos ha dado la Secretaría de Educación y también las autoridades municipales unidos con nosotros para que podamos tener un éxito en esta recolección de estos aparatos. Los artículos en desuso fueron trasladados a una planta autorizada de reciclaje, donde le retirarán los elementos contaminantes y se procesarán para fabricar nuevos productos. Nosotros recogemos todos estos aparatos y los llevamos para una disposición adecuada, en primer lugar, a San Pedro Sula. Ahí hay instancias que han sido capacitadas y también hay personas que conocen sobre los procedimientos mediante los cuales estos aparatos se desarticulan, se sacan las piezas que causan mayor daño y muchas de ellas se hace un retiro del país para que no contaminen aquí en Honduras y otras partes son desechadas de una manera sostenible en depósitos especializados para que no contaminen el ambiente. Entonces los llevamos a San Pedro Sula, uno de ellos se quedan aquí en Honduras y los que son más contaminantes los sacamos del país. La actividad es respaldada por la Secretaría de Educación y el gobierno local, desde donde se sensibiliza sobre los alcances de la iniciativa. Primero poniendo a disposición, verdad, parte del recurso humano para poder promocionar y organizar este evento que viene a contribuir pues al tema del ambiente. Y sobre todo pues organizar, ser parte del equipo organizador poniendo a disposición pues parte del personal. Estamos aportando los centros educativos, los educandos a través de charlas, verdad, del medio ambiente, como la prevención de este tipo de electrodomésticos en los hogares, como puede afectar la salud de los niños, el medio ambiente, la población en general. Realmente hemos participado anuentemente desde hace un mes con el ministerio Mi Ambiente, verdad, que hoy se ha hecho presente el ministro. De acuerdo a las autoridades, la mayoría de artículos son dañinos para la salud, ya que contaminan el agua. Desde problemas que tienen que ver con enfermedades respiratorias, problemas que nosotros podemos tener cuando muchos de estos productos tienen químicos que al entrar en contacto con el agua, con la humedad, desprenden sustancias que causan problemas respiratorios, principalmente en los pulmones. Hay afectaciones que inclusive pueden llegar al cáncer. Hay problemas también en el hígado. Hay problemas cerebrales. Inclusive hay problemas que al final tienen que ver con el sistema reproductor, tanto de hombres como de mujeres. Y también hay daños en la piel, contaminación del agua y una serie de procesos que con el tiempo se van agravando. En el mundo se generan 40 millones de toneladas de basura electrónica al año, lo que repercute directamente en la salud de miles de personas.